¿Qué tal te fue adivinando el Pokémon secreto? Bien, pues veamos si una vez más puedes adivinar qué Pokémones son estos. Así que si estás listo, ¡comenzamos! ¿Cuál es este Pokémon? Era Pichu. Si no te acuerdas de él, es la versión bebé de Pikachu. Su nombre viene de la combinación del sonido que hace Pikachu, el Pika Pika y la última sílaba de Pikachu. ¿Te habías dado cuenta? ¿Cuál es este Pokémon? Es Bulbasaur. Este Pokémon fue el primero que se registró en la Pokédex. Además, ¿sabías que su nombre es la combinación de las palabras semilla y reptil? Por eso es Bulbasaur. ¿Cuál es este Pokémon? Es Snorlax. Hay muchos Pokémones inspirados en animales, pero quizá Snorlax sea el único Pokémon que fue inspirado en una persona real, ya que para su diseño se basaron en Kojin y Shino, un programador que trabajó en los primeros juegos de Pokémon. ¿Te lo imaginabas? ¿Cuál es este Pokémon? Era Caterpie. Cuando un Caterpie se vuelve fuerte, evoluciona a Metapod. ¿Pero sabías que esta evolución solo es un capullo? Así es. Todo el tiempo que pasa siendo Metapod, solo está en un capullo para poder evolucionar a Butterfree. Qué raro, ¿no? ¿Cuál es este Pokémon? Era Duktrio. Aunque estos Pokémones se ven pequeños, no lo son, ya que llegan a medir 70 centímetros y pesan 30 gramos. ¿Te lo imaginabas? ¿Cuál es este Pokémon? Es Q-Bone. ¿Te habías preguntado por qué lleva un cráneo sobre su cabeza? Pues la respuesta es muy triste. El cráneo pertenecía a su madre. Y cuando esta muere, Q-Bone la lleva puesta para que siempre lo acompañe. Qué triste, ¿no? ¿Cuál es este Pokémon? Era Zindaquil. Este Pokémon tipo fuego en Japón se llama Inuarashi. Además, en su primera etapa solo llega a medir 50 centímetros y solo pesa 8 kilogramos. ¿Cuál es este Pokémon? Era Magikart. ¿Sabías que este Pokémon está inspirado en un cuento japonés? Que dice que muchos peces carpa luchan por llegar río arriba y se enfrentan a varios desafíos, pero cuando llegan son recompensados, volviéndose dragones celestiales. Y es lo mismo que trata de dar a entender con Magikart y su evolución a Gyarados. ¿Cuál es este Pokémon? Era Dragonite. Aunque no se sabe de dónde viene su nombre, algunos dicen que es de la piedra Dragonite, que es azul y muy valiosa. Otros dicen que es la unión de las palabras dragón y Knite, que es caballero, es decir, caballero dragón. ¿A ti cuál te gusta más? ¿Cuál es este Pokémon? Era Wisin de la malvada pandilla Rocket. ¿Sabías que su nombre en japonés es Matadogas? Que viene significando algo como gas mostaza. Curioso, ¿no? Ya que él huele muy feo. ¿Cuántos Pokémones pudiste adivinar? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like. Suscríbete. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video.